Ya se sabe que la cocina japonesa está en pleno auge en España, pero también los productos españoles tienen cada vez más demanda en el país asiático. Tres de los mejores chefs de Japón han ofrecido una muestra de sus creaciones en una recepción en la Embajada japonesa en Madrid. Besugo japonés, alkonku con aceite de oliva y sal de tomillo, almejas pequeñas al vapor rehogadas al vino o tataki de atún rojo con salsa de sésamo y ajo afrutado son algunas de las creaciones de Masayuki Okuda, considerado uno de los siete mejores cocineros de su país por el Ministerio de Agricultura y Pesca de Japón. Creo que la cocina japonesa está cambiando como la española. Antes se separaba claramente entre cocina japonesa, francesa o italiana, pero hoy más bien es cocina personalizada, que refleja al cocinero que la ha preparado. Además de Okuda, el chef Yoishiro Shimura ha traído a España sus tempuras, frituras que integran con el bambú ingredientes como el jamón serrano, mientras Mikiyasu Sakata opta por un rochbif de lomo de vacún español elaborado con salsa de soja y sales de wasabi. Son creaciones para despertar en los paladares españoles el gusto por la cocina japonesa, así como un empuje a las zonas productoras afectadas por el desastre de Fukushima.